Hayan asesinadas a Mis Honduras 2014 y a su hermana Mis Honduras 2014 María José Alvarado y su hermana Sofía Trinidad fueron halladas muertas este miércoles, informó una fuente oficial quien agregó que existen detenidos como sospechosos de cometer este crimen Las hermanas Alvarado habían desaparecido el jueves pasado después de acudir a una fiesta de cumpleaños del novio de Sofía Trinidad, según informó su madre Teresa Muñoz La candidata al concurso de belleza Mis Mundo 2014 debió viajar a Londres para continuar su participación pero a la noche del jueves subió junto a su hermana a un coche sin matrícula en el occidente del país Fue la última vez que se las vio con vida La policía hondureña había detenido el martes a dos hombres sospechosos en el caso de la desaparición de la reina de belleza y su hermana Uno de ellos, Plotarco Antonio Ruiz, de 28 años, quien fuera novio de Sofía Trinidad fue detenido durante un anallamiento en el municipio de San Vicente Departamento Occidental de Santa Bárbara La detención se produjo minutos después de que la madre de las hermanas Alvarado, Teresa Muñoz pidió a las autoridades hondureñas que investigaran a Ruiz ya que él fue una de las últimas personas con las que sus hijas estuvieron antes de su desaparición El director de investigación criminal, Leandro Osorio señaló que se incautó un arma con la que habrían dado muerte a las hermanas Alvarado y un vehículo en el que fueron llevadas al sitio donde fueron enterradas y un vehículo en el que fueron enterradas